...290 pesos al kilo. Oferta válida con todo medio de pago hasta este sábado 31 de diciembre. San Isabel, ¿te conviene? Día a día. ¡Qué buena oferta! Oye, tú vas a presentar la siguiente nota, porque tú eres el animador de este programa. No, no, usted el animador. ¡Muy bien! Venga para acá, pues. Conversamos con diversos famosos y nos contaron sus buenos deseos para el 2017. Mira. Un año más, que se va. Un año más, cuánto se han ido. Un año más. A puertas de un nuevo año, muchos ya comienzan a visorar lo que se vía en el 2017. Donde varios de nuestros famosos ya comienzan a revelar sus más íntimos deseos para el próximo año. Tal como Luli, quien tras un complicado tiempo en televisión, añora volver a la pantalla en un nuevo programa. Tengo muchas cosas en mente y yo creo que esas cosas, por primera vez, no. Me las voy a montar en un papelito y luego las voy a quemar para el año nuevo, para que se concreten. Pero lo importante es que quiero seguir creciendo día a día en televisión. En un programa de conversación, de entretención, en algún matinal, haciendo lo que me gusta. Todo lo que aprendí también en bienvenido con respecto a la moda. Y yo creo que por ahí va. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos para allá. Mientras que Yaniván va más allá, pidiendo por un Chile menos discriminador para él y los inmigrantes en nuestro país. No, como inmigrante, claro que me gustaría ver un Chile, un país con menos discriminación, que sea de cualquier género, de color de piel, de orientación sexual, de orientación religiosa y tener un país con muchos colores. Por el lado de Iván Valenzuela, tras un movido fin de año laboral, el periodista pide por un buen futuro en Tele13 Radio. Proyecto el que, según confiesa, es el que más ganas le ha puesto en el último tiempo. Lo único que espero, desde el punto de vista profesional, es que el emprendimiento al que le hemos puesto más pino y energía este año, que es Tele13 Radio, siga creciendo como está creciendo. Eso es lo que yo más espero y lo que más me gustaría, porque es a lo que más le hemos puesto cariño este año. No, está muy bueno, vamos a inaugurar nuestra casa la próxima semana, un par de semanas más. Tenemos un estudio nuevo, tenemos todo nuevo, así que tenemos gente nueva que se ha integrado, así que está fabuloso. No, súper bueno. Tras un movido y fructífero año, Juan Pablo Queraltó espera un 2017 lleno de amor, felicidad y nuevos proyectos televisivos. Año donde además el panelista del Bienvenidos contraerá matrimonio. Yo deseo que este 2017 venga lleno de amor, lleno de buena pega, ojalá de nuevos proyectos que se vayan generando. Bueno, el próximo año, si Dios quiere, me caso, entonces también tiene un significado muy especial el comienzo del 2017. Así que yo espero que sea un año redondito, igual como fue este, que yo creo que este fue un año en donde se cosechó bastante. Mientras que su colega Hugo Valencia, tras seis años en el Bienvenidos, espera integrarse a nuevos proyectos televisivos el 2017. Yo tengo ganas de hacer más cosas, tengo ganas de que se presenten nuevas oportunidades, tengo ganas de seguir en el canal, pero quizá trabajando también en otros programas, me encanta el Bienvenido, pero no puedo esconder también las ganas de querer avanzar. Son seis años haciendo farándula y no es que me quiera marcar de lo que a mí me encanta, pero también me gustaría probar otras cosas dentro de Canal 13, por supuesto, idealmente. Y si no, también estoy abierto a escuchar las posibilidades que me brinden otros canales, como Chile Edición. Por el lado de Fernando Godoy, el actor de Megas solo pide mucha alegría, buena onda y felicidad para todo el mundo, asegurando que desde ya hay que contrarrestar las malas vibras. Uf, en todo ámbito, yo siempre pido lo mismo, salud, buena onda, alegría, energía, motivación, porque todo lo demás lo tenemos muy encima, la maldad, la corrupción, la deslealtad, eso está muy, lo tenemos en nuestras vidas, en nuestros entornos, en todos lados. Entonces yo siempre pido lo contrario para que pueda contrarrestar. Pero uno que no espera mucho es José Antonio Neme, el periodista de Megas simplemente espera que el 2017 lo sorprenda. No, pero poco en realidad. No, porque yo no ando haciendo expectativas ni nada, o sea, con suerte sé lo que voy a hacer el sábado, así que no, no, soy un tipo bien pragmático, bien, no me dejo llevar por la cultura pagana, ni cosas de ritos raros, ni las energías, ni nada, no, yo, ver para creer, así que soy bien concreto. Diversos y variados deseos que nuestros famosos esperan con ansias para el 2017. Ahí estaban todos los mejores deseos, por supuesto, que nos sumamos como SQP, los mejores deseos para todos ustedes que nos están viendo para el próximo año y a celebrar también con responsabilidad. Antes de que terminemos el programa de hoy, quiero, bueno, mandarle mucho cariño a Andrés Canulev, que está de vacación, igual que la Javi, ya va a volver. Y un cariñoso saludo, aparte, cada uno de nosotros, a nuestro querido DJ Payasín, que hoy día es su último día acá en SQP, pero que nos acompañó durante tantos años. Ahí está, tremendo profesional. Van a decir puras cosas buenas, Payasín. Puras cosas buenas para ti, histórico de SQP, por supuesto que va a seguir con sus eventos, sus cosas. Un abrazo grande. Y Payasín, siempre te pedí a los básquetes, a ver cómo nos vamos. No importa, él era el día de Payasín, un aplauso. Nos vemos, si Dios quiere, el martes acá. Ahí están los básquetes. ¡Martes! ¡El martes! ¡Ahí están los básquetes! ¡Eh! ¡Eh! SQP Todo el día me acuerdo de ti.